Mirad, este año este juego va a ser diferente a todos los demás por varias razones. Una es que... Una razón es que estamos en... Con esto de COVID, y aunque estéis un poco juntos, por lo menos lleváis mascarilla en un ambiente así, amplio, lo normal es que este juego consistiera en ordenaros alfabéticamente. Y entonces, por ejemplo, le preguntamos... Bueno, ya lo presento, tenéis aquí un compañero Erasmus que viene de Francia. ¿De qué universidad? De Rouen-Normandía. ¿Rouen? Sí. ¿Rouen? En los que no sabemos francés se escribe Rouen o algo así, o Rouen, ¿no? En Normandía. Normandía es la parte que está enfrente de Inglaterra. Encima de Burdeo. Burdeo es lo que lo opino. Bien. Entonces, lo que normalmente hacíamos en este juego es... Aquí tenemos a Ferran. Y después tenemos a... Sara. Apellido. Chacón. Chacón. Entonces, yo me voy quedando con los nombres. Y a ver, ¿cuál es su nombre? Sara González. González. Me voy quedando con los nombres. Y así más o menos vamos bien. Y allí por el nombre... Martín. Martín. Bien. ¿Hay algún nombre con la Z? No. Bueno, da igual. Entonces, lo que hacíamos normalmente es... Intentar... Intentar a todos poneros en un banco como ese, que es un poco más grande. Poneros a todos en un banco, juntos y ordenados alfabéticamente. ¿Uno? En uno. En subida. Es que aquí nos hemos dado cuenta que hay mucho roce y cariño entre los estudiantes. No es como en otro lado que no hay tanto ese. Entonces, apuntábamos. Y no lo vamos a hacer así este año. Así, de todas formas, este año lo vamos a hacer diferente. Y es... ¿Cuál es tu nombre, Adrián? Ah, Adrián. Adrián. Desde Adrián a Ferran, un equipo. Y desde... Laura. Laura. Laura a... Juan. Juan. Juan, otro equipo. ¿Vale? Pues entonces, rápidamente, decitos apellidos. ¿Verdad? ¿Verdad? González. ¿Verdad? ¿Verdad? Decitos altos para que lo oigan vuestros compañeros. Sí, pero él no conozco. ¿Eh? ¿Verdad? ¿Verdad? González. ¿Verdad? Hernández. ¿Verdad? 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 Navarria. Gallemón. ¿Sánchez? Juan. Juan. Hernández. Muñoz. Cabello. Jiménez. Quero. Noverol. psíjana. Cortana. Pedraza. Calero. Fabio. Prudero. Pérez. Arín. Reina. Martín. Vale, perfecto. ¿En qué conse... ¿Eh? No, estamos trabajando el equilibrio. No, este año no lo vamos a hacer así. No, normalmente lo hacíamos silencio. Normalmente lo que hacíamos es, venga, tenéis que moveros y tal, pero como no queremos que haya excesivamente riesgo, riesgo de infección y cosas de esas, lo único que tenéis que hacer es llegar, cuando yo diga ya, tenéis que ir corriendo a las gradas azules, tocar las gradas azules con el pie, bajar rápidamente y quedar ordenado. Y quedar ordenado. Pero no vale pararse. Si os paráis, hay penalizaciones, o sea que tiene que ser rápidamente subir y bajar. E, 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 E. La esquina, la Z. El centro, la A. ¿Preparados? Pero por apellido, ¿cómo tú sos? E, 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 encima. Por... Vamos a ver, sois dos grupos. Hasta el de blanco. A. Él será A. Y desde Laura, ella será A. ¿Preparados? Por apellido, ¿eh? Hay que guardar el equilibrio. Todo. Con un pie levantado. Un pie levantado. Un pie levantado. Un pie levantado hacia atrás, así. Pie levantado, pata coja. Pie levantado, pata coja. Vamos a ver si lo levantáis o tenéis algún problema. Ferran, eso es levantar el pie. Venga, vamos. Levantando el pie. Eh, eh, lo de allí del... Eso que es levantar el pie. Ángulo recto, por favor. ¿Preparados? Es que no sabéis lo que es ángulo recto. ¡Ya! Todo encima. Eh, eh, no se para nadie. Rápido, rápido. Rápido. Eh, encima tú, que te penalizo. Ya. Eh, eh, fuera. Eh, para, para, paramos, paramos. Eh, para. Eliminada. Nada, eh. ¿Qué? ¿La habéis hecho mal? ¿La habéis hecho mal, tromposo? Aquí, eh, 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 no hay trampa. O sea, vamos a ver. Y me iba a contar dos cosas. Una, que hay trampa. Luego venía aquí, tú como era, esperes, tú, eres la constitución. Y aquí ella, preguntándole a todos, ¿dónde voy? No, 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 no. Eso no puede ser así. Eso hay que hacerlo. Vamos a ver cómo estamos ahora. Pánchez. 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 ¿Eh? Casas. Casas. Bueno, nos hemos dado cuenta que hay un problema algunos, incluso el abecedario tienen algún problemilla y luego hay algunos que son creativos y se inventan nuevos apellidos y eso es seguro o sea que dicen que es un apellido diferente pero bueno solamente vamos a seguir con esta idea esto es para trabajar el equilibrio y el objetivo de este juego son dos uno, objetivo del juego motor objetivo motor trabajar desplazamientos y equilibrio aparte de que haya otros objetivos cognitivos como que recordéis el abecedario hay otros objetivos así un poco más normales que es conoceros entre todos para saber vuestros apellidos, nombres y tal pero os he dicho que todos los años hago un pequeño prueba para que sepáis qué es aprendizaje significativo y qué no es aprendizaje significativo entonces esta prueba la llevo haciendo muchos años y me divierto mucho bien tal como estáis poneros así un poco mirando al frente que todos podáis hay más espacio por aquí la pobre tigra está demorado que no sé cómo te llaman Irene no te deja ni espacio o sea te tienes totalmente asegurada los dos guardapaldas te tienes perfecto mirad vamos a hacer una cosa muy sencilla seguro que sabéis hacerla ¿sabéis cuál es el dedo índice? el dedo índice vale ¿sabéis cuál es el dedo índice? este seguro ¿no? segurísimo vale y en la otra mano también se llama igual ¿no? índice pero de la mano izquierda bien vamos por buen camino ¿tenéis buena nota en anatomía? ¿alguien tiene matrícula en anatomía de primero? bien perfecto pues vamos a ordenarnos los dos grupos rápidamente en función de la nota que hemos sacado en anatomía preparados la nota más alta en el centro la más baja en la esquina preparados ya venga rápido 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 ¡eh, eh, eh, arriba! ¡arriba! ¡eh, eh, arriba! Villanueva del Trabuco Villanueva del Trabuco ¿dónde estás? es que no me acuerdo lo que hice aquí ¿no te acuerdas? yo tampoco le regalaron la nota ¡eh! le regalaron la nota Juan Carlos te regaló la nota por favor ¡eh! venga a poneros bien vamos a ver las notas cómo vais un 5 premio ¿otro premio? 6 con 2 6 con 2 estamos ahí 7 no 7 7 7 7 ¡eh, arriba, arriba! 8 8 con 4 ¿qué sacaste? 9 con 5 también con premio 9 pero con premio yo 7 con 3 7 con 8 y largo 8 y largo sí yo un 10 ¿un qué? 10 entonces estáis mal colocados yo voy ya para todo no, ella, ella ella está ella es la primera ¿el mejor era en ese centro o en el centro? en el centro, el centro, el centro ¿en el centro? ¿y yo dónde estoy? a ver, nota está jodida está suspensa y bien a ver, nota así rápido ¿estás acordado ahora de pronto? está recordando no es mentira, se has identificado vale bien me he dado cuenta que hay algunos ahora vamos a ver si vuestra posición corresponde a vuestro aunque tú tenías buena nota que le has dicho lo del índice ¿no? ¿quién ha sido el que ha dicho dicho y preguntado ¿esto es el índice? sí, sí hay cosas que las tenía que saber todo el mundo y ahora de pronto se os olvida bien tenemos los dedos índices ¿no? seréis capaces de tocaros ni más arriba ni más abajo la punta de la nariz con los dos dedos punta de la nariz punta de la nariz con los dos dedos punta, la punta bien a ver la punta de la nariz bien esta primera pregunta de anatomía perfecta ahora se va complicando mano derecha índice de mano derecha punto articular de codo o el codo la punta del codo de brazo izquierdo aquí no hay mucha gente que tenga la lateralidad perdida parece que todo el mundo sabe cuál es su mano izquierda perfecto vais por muy bien camino me gusta esta clase o sea que aquí hay gente que ha estudiado un aprendizaje significativo bueno pues vamos a seguir ya un poco más rápido con los dos con dedo índice de cada mano nos tocamos el lóbulo el lóbulo de cada oreja perfecto me encanta que bueno ahora rápidamente nos tocamos con cada con cada dedo índice punta del dedo índice la el tobillo tobillo punto articular del tobillo muy bien ni más arriba quedaros quedaros abajo que es que ahora voy a ir por detrás a grabaros ahora voy a grabaros por detrás vale perfecto muy bien quedaros no subí subí bueno sí subí así ahora vosotros de qué grupo sois ¿eh? no os preocupéis podéis iros ahora exacto cerrad la puerta bien entonces tenemos que sabéis ahora punto articular de la rodilla bien joder está ahí pero muy bien ahora punto articular de la cadera punto articular de la cadera 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿hay alguno que sea aquí fisioterapeuta médico o algo así? ¿eh? vale un 100% de fallo como todos los años nadie sabe donde tiene la cadera bien antes cuando estabais con la rodilla punto articular de la rodilla tocaroslo con una mano con un dedo solamente con uno y ahora subid la rodilla y moverla ¿a qué movimiento? porque es un punto articular ¿sí o no? tocaros el codo moverlo ¿a qué movimiento? bien pues ahora tocaros lo que habéis tocado tocaros lo que habéis tocado y mover y hacer así con la pierna ¿hay algo de movimiento? cero patatero ¿dónde está el punto articular de la cadera? trocánter mayor en medio del culo aquí esto es la cadera mira sí, sí mira este huesocillo que a veces da alegría buscarlo este este miradlo podéis aquí en medio en medio del culo mira subes y ves como este es el punto articular ¿lo veis? ¿eh? este es el punto articular ¿entendéis? vale solamente es que penséis que estáis buscando un punto articular y cuando estáis buscando un punto articular se tienen que haber una unión entre dos huesos y se mueven lo que tenemos aquí es la espina ilíaca anterior superior derecha espina ilíaca anterior superior izquierda que muy lejos de ella el mismo hueso participa en la articulación de la cadera pero es que hay una distancia ¿vale? 10 centímetros que a veces es mucho nos sentamos un momentillo venga nos sentamos un momentillo